No hay globalización, no hay capitalismo asesino. No hay globalización, no hay globalización, no hay globalización. No hay globalización, no hay globalización, no hay globalización. No hay globalización, no hay globalización. No hay globalización, no hay globalización. ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El latín se lo cura que es, sí, señor. ¿Quién se llevó mi whisky? Ahora, ¿de qué lleno? Vienen una más.